A todo el público de Viva la Vía es un placer saludarlos listos con los detalles del pronóstico del tiempo en este martes donde el ambiente cálido va a seguir dominando. La temperatura de 29 grados, nubosidad parcial y brumoso es lo que se va a presentar para esta tarde, la noche mayormente nublado. A partir de medianoche comienza el factor viento, la temperatura mínima va a ser de 20 grados y ese viento es debido a la llegada de un sistema frontal seco. ¿Qué va a traer consigo? Que el viento durante el miércoles va a estar dominando, viento moderado y arrachado. Señora, cuidado con esos azotones en las puertas y en las ventanas, la temperatura mínima de 12, máxima de 19, 30% de probabilidad de precipitación, alguna lluvia o llovizna de forma ocasional durante la mañana. El jueves 9 con 24, una mejoría en las condiciones y también en las temperaturas se recuperan un poco, un ambiente templado con abundante sol. El viernes llega otro sistema frontal, no va a traer lluvia, pero sí descenso en la temperatura. 18 para el viernes, la temperatura baja por la noche, un valor de 8, un ambiente muy seco para el viernes y el sábado. El sábado 5 la mínima, un ambiente frío durante la mañana, fresco por la tarde 19 y el domingo 6 con 21. En información meteorológica, vámonos al otro lado del estudio con más de Viva la Vida.